Los vecinos de la comunidad de Las Crucitas, El Zapote, La Vueltoza, El Escondido, entre otras, han paralizado este domingo la maquinaria de una constructora que está reparando la carretera de este sector. Los vecinos de estas comunidades dicen que el material que están usando es de muy mala calidad. Por esa razón han tomado esa decisión. Nosotros conocemos lo que es el sector, aquí nosotros pasamos diario a cada minuto, a hora, a cada momento. Aquí nosotros conocemos perfectamente esto, nosotros aquí no estamos para, como dicen, solamente que los pongamos de acuerdo con ellos. Como ellos dicen, si los van a hacer un buen trabajo, nosotros vamos a supervisar porque nosotros somos la comunidad, nosotros somos los representantes del patronato, somos los líderes que rompemos el pecho en esta comunidad para que nos quede un buen trabajo y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el gobierno ya salió con el deber de pagar el dinero. Pero, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Es que los hagan un buen trabajo, como ellos están diciendo, que los dejemos trabajar. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero si esto, mira, la vez pasada que hicieron este material, en lo que toca hacer, de cruzita para arriba, los niños van a las clases. ¿Qué sucede? Cuando pasa un carro y pasan esos niños, los dejan perdidos totalmente en polvo. Entonces, están atentando contra los niños, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen perfectamente, esto es material, yo estoy de acuerdo, que lleva piedra y todo. Pero por lo menos que hay un material, por lo menos que echaron en el zapote, es un material que lleva barro y amarra. Entonces, este material es mal material. Por su parte, el ingeniero, supervisor de la obra, dice que el material es óptimo. Lo que incluye el trabajo de ingeniería no es eso. Eso no es ni trabajo. Ahorita solo estamos tirando el material ahí para procesarlo posteriormente. Déjenos terminarlo y si el trabajo, con los resultados que yo les presente, de toma de densidades, de toma de compactaciones, me dicen que no cumplen. Pero no creo, pues, porque yo sé que va a salir bien. Pueden estar presentes cuando esté terminado el trabajo, pero si es que no hemos ni... estamos hasta ahorita carriando hoy. Hoy, hoy, ese no es trabajo, eso no está tendido ese material. Ni siquiera le hemos tirado agua encima para compactarlo, para que puedan pagar los carros. Esto es lo que está sucediendo hoy, domingo, aquí, en el sector de las Crucitas Santa Bárbara, donde vecinos de estas comunidades han paralizado la maquinaria que está reparando esta carretera. Aducen que el material es de muy mala calidad. Para Hable Como Habla, les informó Ángel David Muñoz.